Canave Canave es la certificadora más importante en México y América Latina. En el área del estilismo, la barbería y las uñas artísticas, Canave te otorga título, cédula y certificado internacional. Si tú tienes una escuela en la cual se imparta la capacitación en uñas artísticas, estilismo y o barbería, con toda confianza puedes acercarte a Canave y poder incorporarla. Los requisitos son muy sencillos. Logotipo de tu escuela, nombre de tu escuela, comprobante domiciliario de tu escuela, currícula profesional de quienes imparten las clases, además de INE o IFE del dueño o responsable de la institución. Canave te certifica mediante un título, una cédula y un certificado. Todo esto de orden internacional y de concepto laboral. Si tú incorporas tu escuela a Canave, puedes certificar a todos tus alumnos vigentes en ese momento, a tus exalumnos y además a las personas que tú conozcas, pero sobre todo que te consten que conocen del medio, conocen de su área y que dan una garantía a tu escuela para poderlas certificar. Por supuesto, los documentos de Canave tienen total aceptación en todo nuestro continente americano, desde Canadá hasta Chile y Argentina. Además, tenemos alcance en algunos países de Europa.